... Que tengan ustedes todas muy buenas tardes. Es un placer poder contar con su presencia, con su compañía y poder pasar juntos esta tarde de jueves 6 de junio calurosa donde las haya por la parte norte como por Montecristi como 40 grados está haciendo. Y aquí no les cuento, no les cuento porque ya llegará el frío polar. Pero de momento ahora aquí es una sauna estupenda la que estamos atravesando y le agradezco a mis compañeros que aunque vienen un poco más sport pero no se quejan nada, no protestan nada y sé que lo están pasando fatal porque ellos son realmente caribeños, fogosos y necesitan su aire acondicionado. Los españoles tenemos otro termómetro. Yo creo que el mío está totalmente enloquecido porque nunca tengo calor. Pero hasta yo tengo hoy. O sea que imagínense cómo estamos. A ver, ¿saben ustedes que aparte de la zona franca, aparte del turismo, de todo lo que realmente trae divisas de las remesas a nuestro país, hay algo que se mueve, se mueve bien, que es el comercio. Y hay una revista nueva, muy novedosa, que a mí me ha hecho mucha ilusión, que se llama Detrás del Mostrador, así se llama la revista, donde hay un espacio de comunicación entre comerciantes y sus proveedores. Quiero decirles con esto que es un canal de distribución de alimentos potente que da empleo directo e indirecto a cientos de miles de dominicanos que realmente tienen ahí un espacio y que además ha venido a cubrir la necesidad de información de todas estas personas que estaban un poco como perdidas porque no había manera de encontrar un punto de localizar sus productos en algo que estuviera realmente conjunto. Tenemos que hablar también de un hemocentro maravilloso porque es muy complicado lo del tema aquí de la donación. No hay concepto de la donación de órganos. Para que se done sangre hay que hacer un dispositivo, hay que a las personas meterles en la cabeza. Es que se salvan vidas humanas en un accidente. Yo cuando llegué aquí y decían, bueno, una pinta vale tal, porque me llevé las manos a la cabeza. Pero no obstante, eso hablaremos, yo creo que eso les queda muy poco tiempo. Les quiero hablar, de esto quizá les hable mañana, también les tengo que hablar, de ahí estamos. Así me gusta a mí el tema de la cuestión de la donación. Es tan importante, es un asunto, de verdad, lo pueden ver delicado, pero se salvan tantas vidas que yo no comprendo cómo nosotros no somos capaces de concienciar a todas las personas con las que hablamos. Yo voy con mi carnet de donante por donde vaya y todo lo que valga de mí, por favor, se salvan siete vidas las personas que donamos órganos. Vamos a intentarlo, vamos a tener la conciencia y de verdad tener la seguridad. O sea, nosotros ya no, nosotros no vamos a latir ya, si no late el corazón ya no hay más vida, que quede el recuerdo, que quede el alma, lo que sea. Pero nosotros ya en sí, nuestro cuerpo ya no sirve, ya no vale. Vamos a regalar vida con las donaciones, por un lado. Y por otro, gracias a los compañeros, queríamos hablar antes de irnos de los cinco pilares de la problemática ambiental de la República Dominicana. Ayer se conmemoraba el Día Mundial y ambientalistas, académicos, todas las personas que estamos en esto y que de verdad queremos hacer un tema respirable, también queremos desde aquí mandarle un aplauso a nuestro alcalde David Collado, porque está muy preocupado sobre el tema de la pesca, de la erosión de las playas, de la deforestación, de la contaminación, de los grandes problemas ambientales del país. Él está consultando muchísimos especialistas nativos y extranjeros, a ver de qué forma se puede organizar una República Dominicana más respirable. En realidad, hay una pérdida tremenda de cobertura forestal nativa y endémica que amenaza la biodiversidad. Y cerca de un 10% de las especies de flora y fauna están en peligro de extinción. En cuanto a cambio climático, el ecosistema marino parece ser el más afectado desde el inminente aumento del nivel del mar. El blanqueamiento de los corales, el aumento de frecuencia y fuerza de las tormentas, la erosión de las costas, hasta el aumento de la presencia de los sargazos. Sin embargo, existen problemas medioambientales que pueden ser solucionados a mediano o largo plazo. Cuidado con los desechos sólidos y la contaminación. Insistimos, la Alcaldía está totalmente preocupada por la producción y disposición de plásticos de un solo uso. Están trabajando desde allí justo el síndico para el plan de reciclaje nacional. Estamos aplicando leyes. A principios de este año, ustedes saben que yo estaba, como todo lo de día les decía, lo de racionar el agua, la sequía, nos va a llevar a grandes problemas. La zona más afectada fue la del noroeste, pero aparte de la sequía, la deforestación y la contaminación, la cantidad y sobre todo la calidad del agua. Sigan, por favor, sigan ahorrando agua. Cuidado al lavar los carros, cuidado, cuidado si cuando se enjabonen, cierren su llave, su grifo, por favor intentémoslo todos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a recibir a una maravillosa mujer que yo les invito a que ustedes la conozcan. Así que no me dejen sola. ¿Vale? Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por volver. Ya teníamos ganas de tenerla con nosotros en este estudio. Fundamentalmente por aclarar conceptos, ideas y tener conjuntamente una buena conversación con alguien que está en el 2039 en cuanto a avance, en cuanto a... Podríamos decir incluso que nos ven algunas personas como transgres... Sí, pensamientos como qué transgresión, como casi que somos algo molestas cuando realmente llamamos a las cosas por su nombre. Cuando digo llamamos es porque yo me encuentro muy cerca de la línea de pensamiento de ella y por eso tenía tantas ganas de que tuviéramos una charla. Me gustaría que nos acompañaran, da igual, la edad, da igual el género, da igual el color, la religión, da igual todo. Esta charla yo creo que debe de ser reflexionada y por eso se la presento con muchísimo cariño. Ella es Claudia Sarante, directora ejecutiva de Red Mujeres que ahora nos contará cómo es. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes para ti y para todos y todas quienes están con nosotras acá. Es un compromiso esa presentación que tú has hecho. Pero con muchísimo gusto acudimos y de manera privilegiada pues asumimos la responsabilidad de a través de este medio pues hablar las cosas como son y tal como está el programa estipulado. O sea, la República de la Verdad mientras más acercados y acercadas estemos a lo que es la verdad pues más rápido y mejor nos vamos a encaminar a ese país como más armonioso que quisiéramos todas y todos tener. Y qué bueno, qué bueno que es esta vía para hacerlo. Qué buena. He hecho esa presentación sabiendo que aunque tengamos mujeres realmente grandes mujeres en nuestro país no todas son desgraciadamente tan valientes a la hora de emitir sus juicios porque no hay miedo de las consecuencias pero porque hay mucha seguridad. Hablamos con bastante ligereza en la calle de machismo, hembrismo, feminismo, masculinidad. Claudia, vamos a decirlo sencillo, claro, directo, conciso de forma que cuando volvamos a hablar tengamos tus palabras dentro y nos esté diciendo Claudia no, no, o sí, pero que hablemos de verdad con conocimiento de causa. Claro, sí, por supuesto, es buenísimo poder tener el chance de aclarar algunos conceptos que hoy en día estamos teniendo tanta desvirtuación de lo que son los conceptos y de sobre todo aceptar cambios. ¿Por qué digo aceptar cambios? Porque cuando tú no entiendes y tienes un concepto errado de lo que es el feminismo, tú lo rechazas. y como estamos acostumbrados a mencionar y aplicar cada día la palabra machismo, pues la asumimos con tal naturalidad que es como si fuera parte esencial de la vida y la hacemos parte esencial de la vida. Pero hay una diferencia abismal y no debemos mezclar los dos conceptos. ¿Por qué no lo debemos mezclar? El machismo es una construcción social en donde dice y se asume al hombre como superior a la mujer. Es una conducta de día a día. Es una costumbre de día a día. Sin embargo, Carmen, el feminismo es un movimiento social que donde quiera que ustedes los busquen y pueden dejarse auxiliar del tan preciado tío Google, la descripción que va a encontrar es la siguiente y es sumamente sencilla. Movimiento que busca igualdad en derechos para hombres y mujeres significa que el feminismo no es excluyente. El feminismo busca los derechos de manera igual tanto para la mujer como para el hombre sin que uno esté por encima de otro. Ahí me refiero al sexo. Sí, sí. Sino que ambos podamos tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para cualquier aspecto de la vida. no importa cuál sea. Entonces, ahí establecemos la gran diferencia que hay entre uno y otro y que no son sinónimos, todo lo contrario, son antónimos totalmente. Totalmente. Y el feminismo lo podemos asumir tanto hombre como mujer. Que su palabra tenga un término más propio de una mujer, bueno, fuimos nosotras las que empezamos esa lucha y lo hemos asumido y se ha asumido así por siglos. Hemos tenido muchos avances gracias a todas esas ancestras que han sido bastante firmes, bastante determinadas y que han tenido esa visión para hoy tener lo que nosotras tenemos. Ahora, yo le hago un llamado siempre a todas las mujeres que hayamos logrado muchas cosas y que esas ancestras hayan logrado muchas cosas. No significa que llegamos al tope, todo lo contrario. Cada día hay más por qué luchar y quizás nosotras no lo vamos a disfrutar pero sí lo van a disfrutar nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, que es lo que vale al final cuando tú haces una lucha social. Total, por los que vienen detrás. Claro. que tanto nos duelen y lo mal que lo han pasado nuestras predecesoras, antecesoras, perdón, porque realmente, bueno, sí, predecesoras, ellas sí que tenían que fajarse para hacer mínimamente hasta poder votar. Pero no te creas que ahora sería diferente, claro, sin restarle importancia y valor a todo lo que nuestras ancestras hicieron. Igual hoy tenemos muchísimo por traspasar y por qué luchar. en tiempos diferentes, épocas diferentes, situaciones diferentes, por supuesto que sí, pero no deja de ser una lucha constante que llevamos las mujeres en todos los aspectos, familiar, en el aspecto político, las que deciden hacer política, en el plano privado, las que deciden, pues, desarrollarse de manera productiva en el espacio privado. O sea, en todos los aspectos, nosotras como mujeres cada día tenemos muchos paradigmas que romper, como digo yo, muchos boches que dar cada día porque al asumirnos la sociedad como un ente privado del hombre, nos viven cuestionando todos los días nuestras acciones y por qué yo tengo que dar explicaciones cuando el hombre no la tiene que dar. Entonces, viene esa cuestionante y viene esa lucha de día a día tú tener que enfrentarte con eso y más la que tenemos algunas situaciones bastante claras que sabemos por qué y cómo y sobre todo qué respuesta dar en el momento de que seamos invadidas. Normalmente ellos nos dicen como sois abogadas a mí me confunden o psiquiatras no, no soy abogada a mí yo tampoco tampoco asumen a las abogadas como que tienen el pleito siempre ahí en la mano y no es así. Es que no es pleito es que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar el concepto. Eres también Claudia docente con lo que implica hoy día fíjate como la rebelión que está sucediendo en nuestro país en las aulas y ahora nos vamos a circunscribir a la equidad en las aulas. La misma vara se utiliza para un comportamiento inadecuado para un para un castigo para un premio para realmente la misma vara es para niños y niñas. Mi nivel es el nivel universitario en donde la dinámica la dinámica la metodología incluso es totalmente diferente y al nivel universitario se tienen indicadores muy objetivos para valorar a un estudiante sin embargo sin embargo es un reto para todos los maestros que estamos en aula entiendo que el ministerio tiene que hacer un trabajo no solamente con los niños porque los niños no son un laboratorio sino también hacerlo de manera más ampliada con el cuerpo docente universitario con el cuerpo administrativo universitario por ejemplo uno de los temas a nivel universitario que podemos tener una chica embarazada es una mujer en su pleno desarrollo y muchas veces es discriminada tiene que retirar un semestre en el caso de que la universidad tenga esta metodología o si por alguna razón tiene un tema para tomar alguna prueba final o algo que decide su valoración y no lo puede hacer por una excusa que es una excusa de la naturaleza que nos da el privilegio tenerla cómo es medida esa mujer a través de esto se le da el mismo trato o se le da una consideración porque no es que seamos solidarias al punto de regalar lo que no se ha obtenido solo por el hecho solo por el hecho exacto es que hay un tema y hay muchas formas de tu valorar a esa mujer que está dispuesta a avanzar a crecer a desarrollarse y no necesariamente tú tienes que tumbarle un semestre entonces hay muchas valoraciones hay mucha metodología el punto acá es que entiendo que nosotros los maestros universitarios tenemos un reto que aunque de manera pública como política pública per se el ministerio de educación superior no otorgue una preparación en sensibilidad de género no para privilegiar a uno ni otro sino para conocer las realidades y saber abordarlas desde un punto objetivo y justo para cualquiera que sea el caso pues nosotros mismos como docente tenemos ese reto de avanzar en la sociedad las aulas son el mejor espacio de cambio que podemos tener porque tú como maestro como guía como facilitador facilitadora le vas abriendo una mente de acuerdo al manejo que tú tengas y querramos o no quienes estamos en la aula somos referencia somos referencia de paradigmas nuevos somos referencia vemos como algunos maestros antes décadas atrás su método de enseñanza era como una regla y se le se le daba a los niños por las manitas cuando hacían algo incorrecto ese maestro fue referencia de muchas personas para bien para mal bueno no estamos calificando el método sino como tú eres un ente de cambio en la sociedad a través de una aula cada vez que tú tienes sesiones diferentes en el caso del nivel universitario tanto podemos dar tanto podemos transformar en las aulas como cada grupo nuevo nosotros tenemos y abordar las clases desde una dimensión con sensibilidad de género despierta cierta curiosidad por ejemplo tengo grupos en donde hay mayoría mujeres que hombres ¿qué edades? bueno comprendidas entre 18 20 hasta 30 años porque es un nivel universitario no 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 administración y mercadeo pero fíjate que pasa acá que he tenido grupos en donde hay mayor cantidad de mujeres que de hombres y me refiero en lenguaje femenino automáticamente el hombre facilitadora yo estoy acá y con el sencillo hecho de yo tener un abordaje de cuando a nosotras nos nombran en masculino tenemos que sentirnos incluida a pesar de estar en un espacio donde hay más hombres más mujeres que hombres porque acá en un espacio en donde hay más mujeres que hombres ustedes no pueden sentirse incluidos ahí siéntanse incluidos y no quiere decir que sean mujeres sino que son parte de un colectivo que están ahí y nosotras por siglos hemos tenido que sentirnos incluidas totalmente entonces lo que es igual no es lo mismo pues no es ventaja no es ventaja ¿lo ven? ¿lo ven ustedes? esa clarividencia para explicar el concepto y cómo llega bueno pues eso ustedes no no se lo pueden perder lo que queda todavía pero vamos a permitirle unos espacios unos minutos a los comerciales y regresamos a los comerciales y regresamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para las personas que que hayan oído por primera vez que tú le quieres dar, hacemos un acompañamiento, total, que vivió, y ahí andan muchísimas, miles, nos indica, nos indica, nos indica, nos vemos, nos vemos, que es violencia. eso es lo que yo, eso es lo que yo, bueno, 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 fíjate como está conmigo, que él solo quiere que yo esté con él, ahí es una alarma pero con sirenas ahí empieza entonces me gustaría que dieras pinceladas de como uno una o uno pero sobre todo desgraciadamente lo pasamos mucho más nosotras nos alertáramos ya nosotras mismas de no tener ni que ni que consultarlo que ya viéramos que eso ya no nos sí, mira una universidad de México hizo estudios y estableció lo que le han llamado el violentómetro en donde del 1 al 30 cada número tiene una indicación de alguna acción que va en incremento hasta que el 30 es el feminicidio sería interesantísimo que quienes están con nosotros acá pues puedan buscarlo y ahí pueden ver como la violencia se va incrementando desde un jalón de mano desde un no cojas esa llamada desde quien es mirar un celular mira busca la manera de que si tienes una reunión con tu familia pues te hace una invitación para otra actividad y te hace cierta sugestión para que tú rechaces una y vayas con esa persona hay de manera gradual de una manera muy explícita muy clara muy fácil de entender vemos como la violencia se va incrementando se va incrementando y llega a la bofetada y llega hasta el último que es el 30 en donde termina la mujer asesinada en un feminicidio propiamente dicho y el punto es ir reconociendo y no llegar hasta ahí porque hay momentos en donde podemos detener una violencia esto es el caso de una violencia física de una violencia emocional porque tenemos diferentes tipos de violencia y es bueno reconocer esto los medios de comunicación que tan relevante tienen el papel en este punto solamente hablan de la violencia sexual de esa violencia emocional pero aquí no se habla de la violencia política sumamente delicada y que se vive todos los días en los partidos políticos nos guste o no nos guste está la violencia económica patrimonial en donde el hombre asume toda responsabilidad de los ingresos de los bienes materiales que se tienen y que se consiguen y él dispone a su antojo de esto les hace firmar cosas que ni ellas leen exactamente entonces es bueno que abordemos la violencia desde otros ángulos porque no es solamente violencia física no es que no es importante es que diferentes mujeres estamos en diferentes espacios y en esos diferentes espacios tenemos diferentes violencias que nos agreden todos los días y como reconocerlo y combatirlo es sumamente importante aunque aunque nos llamen locas aunque nos llamen y crean que porque nos llamen feminista es una ofensa no es una ofensa es a puro orgullo ser feminista y más con la descripción que hemos dado de forma peyorativa nos lo dicen exactamente pero eso es ignorando eso es ignorando mira yo tengo una anécdota muy interesante y es que fui invitada a un medio radial y es un espacio donde tiene cristal la cabina tiene la la división con un cristal y yo llego puntual y me siento tranquilita a esperar que me llamen y sale la persona que me iba a entrevistar y le dice a a la recepcionista oye pero donde está la invitada hace rato que estamos esperando y le hace una un gesto enérgico si y hace una referencia sobre feminista y yo no soy yo y me mira de arriba abajo o sea como no o sea esta no puede ser una feminista esto no es una feminista que no tienen que ver pelo corto porque exactamente tienen tienen idealizado un estereotipo que no es el estereotipo sin pintar exactamente y bueno le dije no me quedo de otra más que decirle si yo soy la feminista que tú vas a entrevistar me pinto los labios de rojo y uso tacones esta es el feminismo así somos las feministas así como como no hay un estereotipo de hombre es que tenemos una etiqueta tremenda si totalmente pero fíjate fíjate como sucede en la sociedad de que es a nosotras que nos etiquetan así a ningún hombre lo etiquetan pero nunca nada ni por un cargo ni por un cargo ni por nada ni siquiera con un carácter firme y fuerte se le permite mucho más al hombre solo por el hecho de serlo sí es que tiene un carácter ahora no te pongas tú en jarras como decía porque dicen bueno 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 pésima tiene un carácter tiene un mal carácter y luego sigue otra frase que no quiero y que ustedes la tienen yo creo que esta era la que yo iba a decir y esa ya no la voy a decir porque eso no eso sí que tiene nada que ver con nada pero igual puedes hacer la referencia para que sepan y no lo dejes a la imaginación mucho punto y es probable que nos vaya muchísimo mejor que a ellos mismos que lo están diciendo por favor por favor a ver incluso como medios y ella tiene toda la razón nosotros debemos poner un límite nosotros nos hemos negado tanto Loreny como yo como muchos compañeros y compañeras a poner letras ofensivas tú sabes es lo que se está dando con esta corriente que la cantan los niños el otro día estuve en un barrio haciendo un reportaje y había crías que cantaban canciones de Omega canciones de Lápiz tremendas en letra yo le decía ¿sabéis lo que quieren decir? y me miraban ellas como diciendo ¿qué nos pregunta? claro cárcel hablan de la campesina que es el arma hablan quiero decir qué bombardeo por todos los lados qué serenas y cuánto hay que respirar porque claro no es que nos queramos pelear con el mundo ni estemos enfadados con la vida pero poco a poco tenemos que ir cortando a ese tipo de gente que a lo mejor algunos son compañeros son miembros de la familia gente con la que pero hay que decir no con buenas maneras no exaltaos pero decir no se puede de alguna manera hay que hacerlo desde ya nuestra revolución barrio casa trabajo para que pueda llegar no sé si es una cosa que yo pienso o tú como profesional crees que debemos de hacerlo así definitivamente hay que hacerlo y hay que reconocer que hay muchas organizaciones que día a día trabajan para eso y por eso y hay que darle su meritorísimo aplauso a esas organizaciones que tienen bastante claro de esa construcción social existente real que hay que desmontar de alguna manera que hay que desconstruir para construir una nueva y quienes son ingenieros quienes han estado en algunos espacios donde hay que tumbar una casa para hacer un edificio sabe que eso es posible se puede hacer claro toma su tiempo toma un esfuerzo hacerlo pero hay que hacerlo de no hacerlo vemos lo que tenemos hoy en el presente que pudiera ser 10 años que pudiera ser en 20 años si esas organizaciones no estuvieran trabajando por ejemplo aquí existe la coalición por los derechos de la mujer si cierto que vosotros trabajáis mucho en eso si de la cual soy co-coordinadora y por eso puedo hablar de la cantidad de organizaciones que hay a nivel local a nivel internacional a nivel nacional que están muy claras y tienen objetivos muy claros de que es lo que hay que hacer pero que pasa lastimosamente el impacto no llega a la cantidad de personas que nosotras quisiéramos que llegáramos pero eso no nos impide continuar día a día día a día por ejemplo dentro de la organización tenemos a CONAMUCA que es la confederación de mujeres campesinas ¿cuántos años tienen esas mujeres? la zona rural están totalmente invisibles olvidadas totalmente totalmente y ahí tenemos un tema con relación a las tierras de las mujeres que son negadas nada los financiamientos le pertenecen a los hombres solo con casarse con ellas ya creen que son de ellos los financiamientos para las mujeres campesinas es otro tema ahí es que va o sea nosotras como mujeres el mismo estado y el mundo tiene tantas deudas con nosotras como programas nosotras pudiéramos hacer con tres vidas que tuviéramos exactamente exactamente toca mucho trabajo por hacer hay organizaciones que tienen que hacerlo que lo hacen todos los días pero también hay que asumir desde otro modo las exigencias al estado porque es el órgano regulador de todo podemos nosotras hacer cientos de actividades proyectos y programas para conducir a lo que nosotras entendemos una sociedad más justa pero es el estado es a través del estado que tenemos que trazar estas medidas para encaminarnos y ahí tenemos un paso adelante con relación a la ordenanza y ya sabemos el escándalo que esto ha causado y la pena que a mi me da que se haya acabado el tiempo es una pena es una pena hay que incluir el tiempo en camerino hay que incluir y poner un poquito más hay que incluir que bien que nos hayamos encontrado en el camino que bien que estemos en la misma dirección de lucha da igual el país de nacimiento entonces si las luchas son iguales las luchas son iguales y queremos lo mismo además este programa queda abierto tenemos el compromiso de seguir invitándote tenemos que ojalá que sigamos hablando de avance de progreso aunque sea poco a poco pero es una gran batalla la que se lucha si de verdad algo podemos conseguir claro que sí y se puede conseguir mucho y se puede pero no solo en aras de mujeres sino en aras de una sociedad justa y comprometida ojalá que lleguemos un placer me ha encantado me ha encantado conocerte y las puertas están abiertas en cualquier otro momento y cualquier cosa que necesites cuentas con nosotros gracias igual lo podemos hacer a través de Red Mujeres que está a disposición de toda mujer dominicana que sienta que podemos colaborarle en algo podemos buscarlo en las redes si así mismo Red Mujeres Red Mujeres perfecto señoras, señores nos encontramos mañana viernes cuídense mucho y ya saben como siempre un placer Carmen Mujer 박año Mujer Spider Mujer expected toán 垂 backside Gracias por ver el video.